Reármense equipo amarillo que ahí viene el rostro. Aprovechen que viene cansado. Otro. Ok. Sale el otro. Chistín, ese pie firme, Chistín. Concentrado, concentrado. Tapes la cara, que le van a tirar la cara. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy, 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 uy. Aprovechen, aprovechen. Aprovechen, aprovechen. Que cae, cae. Cae, cae, cae. Y cayó. Primer derribado, Chistín. Viene el otro. Curate, sapo. Yo no le creo que esté pasado a caminar un lazo. Ah, crees que es cirquero, es viejo de circo y... Es en serio, Chistín. No manches. Ahí está. Curate, sapo. Si venís caminando, papá. Salga el otro. Otro. Sapo, cuando llegue ahí, concentrate, papá. Situación, visoconcentración. Ok, ahí va la siguiente víctima. Aprovechen, amarillo. Aprovechen. Aprovechen. Ahí, ahí, ahí. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Dele, aprovechen, aprovechen. Aprovechen. Ahora, ahora. Ahora lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ya casi, ya casi. Cuando da el peso, cual pasa. Y punto verde. Se vale, se vale. Venite, Samu. Va azucándolo, ali. Yo creo que son los chistín, va a fracasar. Voy a la bicha de guay. Ok. Ahí va, Chuga. Aprovechen, aprovechen. No los mires a ellos, concentrate, te vas a pararte, hombre. ¿Para qué los miras? Pues no los son pelotas. Y eso de que se muevan, que están todas esas piñadas, así se fue. Ahora, ahora. Aprovechen. Choco, no te muevas mucho. Jonathan, más a la pared. Vea, ya al final ya no tienen a nadie. Pues sí, porque aquí los quieren botar, pero no los... Choco, ahí va. Choco, más atrás, Choco. Ok, ay, 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 lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ay, ay, ay. Será cayendo el pasmado. Ok. Punto verde. Viene la siguiente víctima. Salga el siguiente. Uno más. Sí, dale, camina, camine. Viene la huija. Concentrados, huija, concentrados. Concentrados, huija, concentrados. Dale, tranquilo. Tranquilo. A práctica. Vos tranquilos, cápate la cara. Ágale, no se va a ayudar. No, huija, que no te bote. Cápate la cara. Concentrate, ¿dónde te vas a parar? Aprovechen la cara, la cara, la cara, la cara. La cara, aprovechen. Eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, huija, solo son pelotas, hijo. Bien, 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 bien. Ya se frustraron. Ya se frustraron. Ya se frustraron. Hijo. Son flintados, viejo. No, este va a votar. Ya se frustraron. Rearmense equipo, rearmense. Rearmense. Rearmense que viene el siguiente. Salga el otro. Vamos, Alejandro, vamos, Alejandro. Punto verde. Punto verde. Vamos, Alejandro. Conviste la cara. Vamos, Alejandro. Ay, ay, ay. Se pegaron, callón. Bájenlo, bájenlo. Bájenlo. Vamos, Alejandro. Ahí, lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen. Lo tienen. Ya lo tienen, ya lo tienen. Ya lo tienen. Pégale, pégale, que lo tienen. Concentrate, jolón, pelota. No pasa nada. Tranquilo, Ale. Tranquilo. Tranquilo, pasame buena. Tranquilo. Ay, vamos. Y ahorita, ahorita, vamos así, eh. Hoy hacemos así. Es que suelen más a esta pelota que la otra. Entonces, ¿se puede hacer eso? ¿Conseguir por toda la piscina? Sí, ya, lo que hacen ellos, lo van a hacer ustedes. Yo estoy viendo todo, no creo que no. ¿Qué se puede? La cosa no hace cárcel mucho. Tampoco. Tampoco, pero ahí solo está haciendo chocos, así que tampoco lo van a hacer todo. No, la acción de la escuela de allá. El diablo. El diablo. El diablo, y allá gente también se mueve. Ok, punto verde. Ok, vale, Alejandra. Reármense, equipo, reármense. Necesito que alguien me ayude a gritar. Llama todo. Tranquila, tranquila, tranquila. Péguenla, péguenla en la segunda boca. Así, así, en la segunda boca. ¡Ey, ey, ey, ey! La tienen, la tienen, la tienen. La tienen, la tienen. La segunda boca, la segunda boca. Una bola puede botar a la Ale. Aquí pásenselo. Aquí, aquí, aquí. Porque allá me aguanto la cocina. Tiene una bolita puede botar a la Ale. Ya me tiene, ya cae, ya cae, ya cae, ya cae. Ya cae. ¡Punto verde! Necesito mi casa. ¡Punto verde! Ok, viene el siguiente. Salga el otro. Ok, se vienen las chicas. ¡Ey, con amor, dígame, por favor! Se vienen las chicas. Dije, Nash, viene. Ya están frustrados, hijo. Despacio, despacio. Solo tapate la cara. Ya están cansados. Tapate la cara, papá. Y ponés un pie fuerte como hombre. Porque te van a tirar los pies. No, no te vayas a agotar, ¿oíste? El blanco son los puyoles. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo tienen, ya lo tienen. Solo son pelotitas, Kiko. ¡Ay, me lo canto! ¡Vamos! ¡Vamos, pelotas, hermanos, pelotas! Ok, realmente, aquí viene Nash. El siguiente. Ok, vienen las chicas. ¡Vamos, pelotas! ¡Vamos, Nacho, libre! Ok. Ay Banash Pon la mano cruzada Y deja para abajo ¡Oh! 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 ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Uy! 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 ¡Caio! ¡Uy! ¡Caio! ¡Derribado! Ok ¡Llega, llega! Realmente que llega, llega ¡Otro! ¡Otro! ¡Círala allá! ¡Círala! ¡Llega la Johanna! ¡Pala Johanna! ¡Está bien! ¡Llega Johanna! ¡Llega Johanna! ¡Llega Johanna! ¡Llega Johanna! ¡Llega Johanna! ¡Llega Johanna! ¡Tapa de los huevitos, hija! ¡A ver! ¡Llega Johanna! ¡Llega Johanna! ¡Bájenlo! 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 ¡Ahí viene otro! ¡Llega Johanna! ¡Llega Otro! víctima así a dónde viene ay dios ay dios porque trataron pues Otro verde Otro verde Mira como viene Ay Dios Otro verde Apurate Otro verde Pico, otro verde Otro verde Dale Vaya, viene la primera víctima Miren las pelotas y esas para ordenar Se les pasa Amarillo viene otra víctima Rearmense Amarillo Ahí va otra víctima Otro Otro